¡Ya están aquí! ¡Prepárate para reír con todo lo nuevo de The Loud House! ¡Ten cuidado donde pisas! ¡Y ten cuidado con lo que pruebas! ¡Porque todos los Louds están fuera de control! ¡No te pierdas The Loud House! ¡Nuevos episodios! De lunes a viernes, 8 de la noche Colombia, 10 de la noche Argentina.